¡Gracias a todos los miembros del canal! en esta hablaremos de algunas construcciones que te puedes conseguir en caso de que te esté interesando participar en el ripollo de quimeras para conseguirte una quimera que no te hayas conseguido en su run original o para actualizar una construcción que ya tenías anteriormente como siempre antes de cualquier cosa me gustaría recomendar la guía que tenemos en el canal de cómo armar una quimera en caso de que nunca hayan armado una de estas de forma más seria o sea la primera vez que lo van a intentar recomiendo que chequen esta sección porque puede haber alguna recomendación que puede servirles la única actualización que tenemos que hacer a esto es que ahora se formé en la sala 25 pero fuera de eso todas las demás recomendaciones deberían de servirles entonces pueden ir a checarla el link está en la descripción vamos a hablar de las reglas que seguimos para las construcciones que mostramos en este vídeo si ya saben esta parte amigos se la pueden saltar si no por favor váyanselas aprendiendo las construcciones no van a poseer skills base todas las skills base aparecen del lado izquierdo en la pantalla en donde está el repollo no van a poseer armas o skills free to play salvo excepciones cuando lo sean diré por qué siempre tienen rallies más en el movimiento de apoyo hay varios ejemplos pueden elegir lo que a ustedes más les guste siempre tienen especiales caros y raros las armas no suelen estar refinadas salvo que sean personales y tampoco hay sellos ese ya por último vamos a hablar de las nuevas skills que están entrando en esta galería amigos también siempre es muy importante aprender cuáles son las últimas actualizaciones que se están tomando en cuenta para que cuando estén farmeando no estén buscando en vano y sepan en específico qué buscar entonces todas estas skills se están integrando apenas en esta galería como tal se va a contar hasta el banner de primavera del 2024 y el banner de la Shida Finn con Shadow Dragon y Mystery algunas seguramente veremos en este mes pero obviamente yo creo que la que más llama la atención es la defensa Laguz que bueno es una skill que está mucho de moda porque es muy poderosa y por fin está aquí entonces vamos a ver qué tanto potencial hay en algunos personajes ustedes ya lo saben ya vieron el título ya lo saben desde hace unos meses o la galería de treehouses de verano de verdad no puedo creer que esta galería esté disponible realmente no sé si vaya a haber demasiada gente interesada en esto pero vamos a hacer lo que podamos porque hasta eso va a haber skills muy interesantes que vamos a poder armarle a los personajes entonces vamos a comenzar con la que definitivamente es la mejor unidad del banner no estoy bromeando ni siquiera de sarcasmo esta de verdad es la unidad con más potencial que vamos a tener en esta ocasión así que vamos a hablar de el Lorenz de verano porque de verdad estoy muy sorprendido por lo que voy a decir en voz alta este es el personaje que mejores skills se va a poder conseguir en esta galería Lorenz es el personaje más sexy que existe en esta franquicia o al menos hablando de los que están en Heroes aparte es de infantería, de grimorio es una clase que en este momento puede usar diferentes tipos de construcciones entonces vamos a ver lo que vamos a poder hacer con este hombre tan 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 pero tan sexy pobre del nombre que tenga que armar a este personaje por obligación jejeje bueno vamos a pasar a las construcciones como siempre mostramos tres por personaje esta es la primera que en mi opinión es la mejor construcción como ven esta construcción se llama defensa de bota así que vamos a desglosarla en el arma tenemos la cesta de bota más esta es definitivamente la mejor arma que le pueden conseguir al personaje está muy rota por los efectos que nos ofrece y en cualquier construcción independientemente de cualquier combinación que quieras usar la cesta de bota tiene el efecto meta actual del juego que es hacer daño pre combate hace un daño igual al 30% del ataque del rival antes del primer golpe es un efecto super mega poderoso porque se puede estaquear con otros efectos que hacen daño pre combate pero al mismo tiempo no tiene un counter directo todavía entonces puedes hacer hasta la mitad del daño en muchas ocasiones con tantos efectos estaqueados antes de siquiera pegarle una vez al rival tenemos un rally más y en el especial tenemos llamarada que es un muy buen especial y aparte se combina muy bien con estas construcciones que vamos a estar mostrando tenemos el final de ataque resistencia 4 en la esquila esta es definitivamente la mejor esquila en esta combinación porque nos da los stats nos da el efecto de los 5 puntos de daño y aparte la curación cuando activemos especial tenemos ahora si la estrella del platillo la skill que definitivamente va a cambiar mucho estas jimenas durante estos meses la defensa lagos 4 pues es la primera unidad que tiene disponible esta skill yo creo que es poético que Lorenz haya sido el primero amigos en esta construcción lo que haría sería activarnos la llamarada porque nos da menos 2 antes del primer golpe aparte también nos da una reducción real en base a nuestra defensa o resistencia la que esté más alta en ese momento aparte también anula reducción de daño del rival cuando se active es una skill fantástica es muy buena arregla muchos de los problemas que tienen estos personajes y como que hasta podría carrear un poco combinación con la llamarada y con la cesta devota es una skill muy buena pero necesita una skill muy específica en la skill C el pulso temporal 4 ¿por qué? porque el pulso temporal 4 nos va a dar menos 1 nuestras llamaradas tanto al inicio como al final del combate y básicamente lo que esto significaría es que nuestra llamarada va a estar lopeada porque la defensa lagos se va a encargar de lopearla entonces es una skill muy importante en esta construcción esta es definitivamente la mejor construcción del personaje pero pues aún así hay algunas otras opciones que quiero mostrar sobre todo si no llegara a salir defensa lagos entonces vamos a pasar a la siguiente esta construcción se llama espiral vital y como dije anteriormente no lo dije de forma sarcástica el mejor stat de Lorenz es la vida y quizás podríamos aprovechar esta construcción con este stat entonces vamos a desglosarla en el arma tenemos el tallo calabaza el tallo calabaza es un grimorio muy bueno también no tan bueno como la cesta eso sí la cesta tiene preferencia pero esta lo que hace es darnos ataque y resistencia más 6 al inicio del turno también se lo da a sus compañeros cercanos y aparte tenemos un efecto de bonus doble en la skill la tenemos vapor vitalidad 3 de forma no irónica igual esta skill es bastante buena en el personaje porque le da vida extra 5 puntos el personaje tiene mucha vida entonces va a tener constantemente activa esta skill aparte también nos da ataque y resistencia y el efecto cancel tenemos la combinación de el espiral especial 4 en esta construcción realmente es una skill muy importante para que la llamarada esté lopeada nos hace falta una cuenta regresiva pero bueno aquí hay dos maneras de arreglar esto le podemos dar el efecto de el eclipse arcano y el eclipse arcano ya tiene menos 1 y de hecho se va a combinar muy bien porque vamos a poder lopear nuestra llamarada constantemente o podemos usar el emblema de mark y así usar otro grimorio entonces hay bastantes opciones para arreglar esto tenemos ya por último el pulso de infantería 4 el pulso de infantería 4 es la razón principal por la que esta construcción es tan buena porque nos da menos 1 a la cuenta al inicio del turno pero también se lo da a los compañeros que tengan menos vida que Lorenz que por lo general creo que van a ser todos porque insisto que este personaje tiene una vida muy alta y se puede usar en muchas estrategias que dependan de especial entonces creo que es una construcción bastante decente igual y bueno vamos a pasar ya a la última la última construcción se llama cesta ocultista y esta va para el wey de los fetiches raros que se quiera armar un Lorenz rápido de por si no se quien se quiera armar este personaje pero ahora una versión rápida sería aún más memeable en el arma de nuevo la cesta de bota insisto está mega ultra rota usenla si o si tenemos el rally más y la llamarada en la esquilada de nuevo tenemos el final nada más que ahora en vez de dar resistencia elegimos uno que nos de velocidad obviamente esto es porque queremos ganar la velocidad suficiente para ganar dobles de manera natural entonces el final se queda por eso en la esquil B tenemos el ataque ocultista y el ataque ocultista se combina perfecto con la cesta de bota obviamente el ataque ocultista lo que hace es darnos 7 puntos de daño pre combate obviamente sumado al hecho de que se puede estaquear con la cesta de bota y vamos a hacer más daño aún o sea vamos a poder estar quitando hasta la mitad de la vida en muchos casos antes de siquiera pegar una vez aparte también nos da daño extra porque le quita stats al rival y todo y ya por último tenemos la promesa de ataque a velocidad es una skill muy muy sencilla de usar porque nos da bonificaciones de ataque y velocidad y aparte también nos da menos uno a la cuenta regresiva por cada golpe si tenemos a un compañero cercano pues bueno amigos ese fue el Lorenz de verano no estaba siendo sarcástico cuando dije que esta es la unidad más interesante del banner por las combinaciones no creo que haya otro personaje en esta ocasión que pueda combinar tantas skills tan buenas lástima que es Lorenz y sus stats son horribles pero bueno si eres de esos pocos que va a tener a Lorenz más 10, 30 a Dracoflores yo creo que no hay nada que perder y pues como ustedes ya saben el chat de mi canal me obligó a armar a este personaje así que lo vamos a armar en vivo espero que vean ese stream porque va a ser seguramente horrible vamos a pasar a la siguiente unidad y pues bueno con los demás va a ser un poco difícil hablar porque tenemos un predicamento de decir que pueden ser unidades con potencial si se les arma correctamente pero es una apuesta demasiado arriesgada entonces vamos a pasar a la siguiente unidad y sobre todo yo creo que ya es el caso más claro la Ingrid de verano va a regresar como quimera esta unidad pasó sin pena ni gloria en su momento realmente no fue muy buena hasta eso creo que lo único en lo que destacó es que tenía una buena velocidad pero realmente aparte de su ombligo sexy no tuvo nada más eso sí ya se va a refinar este personaje porque falta como dos o tres meses hay un potencial por aquí que podría tener si esta arma es buena es difícil saberlo porque hay que apostar a que posiblemente pueda que el refín no sea tan bueno hay veces que ha pasado tampoco me sorprendería que esta unidad no lo tenga entonces si ustedes quieren apostarle a Ingrid o a lo mejor ya la tienen y quieren actualizarla o a lo mejor simplemente le van a dar un arma arcana como la Luin Arcana pues posiblemente pueda valer la pena sacar a esta unidad vamos a comenzar con algunas construcciones que puedes conseguirte con Ingrid las tenemos de este lado y en mi opinión esta es la mejor construcción entonces vamos a desglosarla se llama Guardia Solar en el arma tenemos el Tributo Afilado Más el Tributo Afilado Más es un arma muy muy interesante porque nos damos el efecto del semi-null follow up no ganamos la parte que nos permite hacer ataques dobles pero sí ganamos la parte que anula efectos dobles del rival entonces de hecho el personaje puede estar bloqueando bastantes efectos así y por eso creo que es un arma bastante efectiva tenemos un rally más y tenemos en el especial sin cuartel obviamente sin cuartel va a carrear bastante estas construcciones y vamos a querer usarlo todo el tiempo en la skill A vamos a usar el prep de ataque velocidad 4 esta skill A en mi opinión vale la pena sacarla todavía es una skill muy efectiva porque funciona a través de bonos y mientras más bonos tengamos más stats de ataque y velocidad vamos ganando hay potencial de que esta skill pueda envejecer mal porque últimamente siento que han estado saliendo muchos counters anti bonos como por ejemplo Loki, Mítica o incluso hace poco salió Nergal entonces va a ser un poco difícil decir si esta skill tiene el valor que a lo mejor tuvo hace unos meses pero creo que aún así vale la pena tenerla sobre todo en estos voladores tanques yo le veo bastante potencial todavía tenemos en la skill B la Guardia Recia 4 ojo porque esta skill la tiene la Ingrid Misteriosa y seguramente mucha gente podría considerar que va a legarle la Ingrid Misteriosa a este personaje si tienes planeado hacer eso entonces no te consigas Guardia Recia 4 consiguete otra cosa pero Guardia Recia 4 me parece muy buena por la reducción que nos da 60% en el primer golpe del ataque de tanto el rival como de la unidad y ya lo demás va a ser de 30% es una reducción bastante sencilla pero en combinación con las construcciones puede funcionar muy bien ya por último en la skill C tenemos el Dona Marra de velocidad defensa esta skill es fantástica porque nos da una bonificación de ganar un movimiento extra por lo tanto el personaje se mueve 3 casillas aparte también se lo da a compañeros de infantería y acorazados de rango 1 cercanos al compañero entonces esta es una construcción más enfocada en el tanqueo ya se jugaba así el personaje por eso intenté enfocarla así pero hay otras maneras de utilizarla entonces vamos a pasar a la siguiente construcción que tenemos disponible la tenemos acá y esta construcción se llama ombligo fogoso tenía que poner este nombre chat ok vamos a desglosarla esta construcción es totalmente de player face porque pues al final de cuentas el personaje si se puede jugar en esa fase también entonces desglosándola en el arma tenemos la lanza avernal más la lanza avernal lo que hace es anular las penalizaciones de ataque y velocidad es un efecto bastante bueno porque nuestros stats son los stats reales entonces recomendaría utilizarla también tenemos un rally más y en el especial tenemos un cuartel en la skill A tenemos el gorreón fogoso obviamente esta skill A es la mejor skill A de player face que podría utilizar porque es una skill que nos da ataque, velocidad y aparte también mete la avena divina de fuego y los 7 puntos de daño ya sabemos cómo funciona y la hemos visto muchas veces en esta esquimera en la skill B tenemos las maniobras aéreas las maniobras aéreas básicamente lo que hacen es darnos un movimiento de dos casillas a través de todos nuestros compañeros cercanos entonces tenemos mucho espacio para movernos aparte si nos movimos más de dos casillas al momento de atacar vamos a hacer dos ataques seguidos o sea hasta ganamos el efecto arremetida es una skill B fantástica que le permite al personaje moverse muchas casillas y al mismo tiempo en combinación con una guía alada o con una guía 4 va a permitir que cuando ella se mueva los compañeros cercanos también se puedan mover al lado de ella también en un espacio de dos casillas vamos a pasar a la última construcción que tenemos que es la de táctica estrellada entonces vamos a ver qué es lo que tenemos acá porque esta construcción también es un ovni tank muy parecido a la primera pero con otras skills entonces desglosándola en el arma tenemos la lanza leporina esta también vale la pena conseguirla porque es una lanza que nos da una reducción de 40% en el primer golpe del rival que la reducción normal así puede servirnos en algunas ocasiones tenemos un role más y de nuevo tenemos 5 artel en la esquila tenemos ignivitalidad es la primera vez que sale esta skill también es una skill muy buena porque nos da vida extra pero aparte también mete el efecto cancelar que es un efecto que no tenemos en algún otro lado y el ataque y la velocidad en combate tenemos en la skill B la táctica especial 4 ojo porque la lanza estrellada no tiene menos 1 es difícil saber si el refín le va a dar menos 1 o no si no se lo da hay mucho potencial de táctica especial para poder jugarla con esto jugarla con el ether normalmente y ya vamos a poder ganar la reducción y el daño ya por último de nuevo guía alada o guía 4 en esta ecuación puse guía 4 porque en la anterior pusimos la guía alada y pues bueno amigos esa fue la ingrid de verano es difícil saber si este personaje va a ser bueno yo creo que es una apuesta muy difícil de recomendar yo creo que si ahorita adquieren un volador de lanza debieron de haberse armado a Chloe que estuvo hace poco en la galería de engage porque ella es una unidad más segura y aparte con mejores stats y mejores efectos ingrid potencialmente puede acabar en el mismo nivel pero es una apuesta muy poco segura ahora sí que solo se lo recomendaría a los que son fans de ella vamos a pasar al siguiente personaje este personaje a lo mejor podrá pasar un poco desapercibido pero yo creo que es una lección incluso más interesante que la propia ingrid vamos a hablar de la dorotea de verano al final de cuentas dorotea es una unidad bastante única porque es una unidad dancer cantante o sea que es de estas unidades que dan acciones extra a compañeros y aparte es de treehouses y si lo saben no hay demasiados dancers cantantes de treehouses por lo tanto conseguirla incluso en una construcción barata puede funcionar muy bien y lo bueno de los dancers es que no se powercrepean tanto porque realmente lo que más importa de estas unidades son las skills que tengan equipadas y al final aquí podemos sacar las skills que queramos entonces realmente puedo ver un valor por aquí interesante si no tuviera que armarme a Lorenza incluso le hubiera dado una oportunidad a dorotea bueno es una lástima vamos a pasar a algunas construcciones que vamos a poder conseguirle así que bueno vamos a pasar a la primera la tenemos acá esta construcción se llama cantante astuta y en mi opinión es la mejor construcción en el arma tenemos la daga astuta más la daga astuta más creo que es la mejor daga o al menos la daga más genérica que le podemos conseguir es la daga que nos da una reducción de 30% cuando entramos en combate también tiene otro nombre huevo conejil cualquiera de esas dos tiene el mismo efecto simplemente elijan la que les guste o la que les salga primero tenemos un rally más y en el especial tenemos vitalidad en la esquila tenemos la alianza de ataque y velocidad esta esquila es bastante efectiva porque nos da stats de ataque y velocidad si estamos cercanos a un compañero que va a ser muy sencillo con esta construcción entonces se la dejamos aunque la unidad realmente no va a combatir demasiado tenemos el alud bailarín 3 el alud bailarín 3 lo que hace es que cuando hacemos el dance y el cantar básicamente vamos a poder darle al compañero velocidad y defensa más 6 aparte de ganar la bonificación esquivar esquivar es reducción a partir de velocidad entonces es una skill B bastante buena aparte después de hacer este canto vamos a ganar un canto 1 y vamos a poder movernos hacia un espacio más seguro ya por último el ataque doble nulo de infantería 4 que es una skill muy buena porque nos permite movernos cerca de cualquier compañero con el efecto pacto pero al mismo tiempo le damos ataque doble nulo tanto a la unidad como a todos sus compañeros de infantería entonces es una construcción muy consistente y muy sencilla de utilizar aún así hay otras versiones que me gustaría mostrar entonces vamos a pasar a la siguiente esta construcción se llama pulso florido vamos a desglosarla en el arma tenemos la daga florida la daga florida es un arma que también vale la pena porque es un arma que tiene canto 1 sobre todo si no vamos a sacar una skill bailarín podría valer la pena porque cuando hagamos el dance vamos a poder seguir moviéndonos hacia espacios más seguros tenemos un rally más y tenemos letalidad en la esquila tenemos ignivitalidad de nuevo la tenemos acá por ser una skill ofensiva pero también al mismo tiempo que nos de los 5 puntos de vida que nos va a servir para esta construcción en específico por la skill C tenemos las alas pedosas 4 las alas pedosas 4 son fantásticas es una skill muy buena para estos dancers porque nos da más capacidad de movimiento porque nos pide menos porcentaje de vida para movernos e incluso hasta nos podemos mover dos espacios adyacentes ya por último el pulso de la infantería 4 es una skill muy buena necesitamos nada más vida extra obviamente la ignivitalidad está para eso ya simplemente le ponemos un haz del asalto en el sello y así el personaje ya va a poder estar cargando tanto nuestro especial como especiales de compañeros y pues bueno vamos a pasar a la última construcción también es interesante pero lo que tiene esta construcción es que yo la recomendaría sobre todo si tienen doroteas con una inversión relativamente alta no tienen que ser 40 más 10 pero si tienen algunos merch e incluso un IV en resistencia le pueden servir la construcción ardit solar entonces vamos a ver que tenemos en el arma tenemos temari temari es un arma bastante buena es free to play pero vale la pena conseguirla porque en algún momento la gente la alegó bastante lo que hace es quitar ataque y velocidad en forma de sabotaje o sea los compañeros que estén pegados a otros y tengan menos resistencia que la unidad como tal tenemos un rally más letalidad de nuevo está aquí en la esquila tenemos agua en calma 4 agua en calma obviamente la estamos usando para ganar la resistencia visible tanto para el temari como también para nuestra skill C es lo que más nos importa en la skill B de nuevo tenemos un siroco o incluso pueden ser las alas pedosas si lo desean y ya por último en la skill C tenemos el ardit de defensa resistencia 3 ojo porque tiene que ser este en específico porque se está combinando con el temari para quitar en todos los stats menos 5 y menos 7 respectivamente aparte también metemos la penalización de ardit es una muy buena construcción simplemente que dorotea necesita un apoyo en la resistencia porque aunque su stat base no es horrible no es tan alto como algunas otras unidades que hemos visto esa fue la dorotea de verano amigos no es tan mala no es tan difícil de utilizar es una unidad incluso bastante barata por eso creo que tiene un valor disponible pero al final de cuentas si ya tienen esta unidad ya no les hace falta conseguírsela de nuevo o pues hay muchos otros dancers que son mejores incluso hace poquito les regalaron una peón y atún o sea por necesidad de dancer no les hace falta simplemente es un tech que podrían conseguirse en caso de que les esté interesando un personaje de Treehouse's Dancer va a ser muy complicado hablar del siguiente personaje porque yo creo que de verdad este es la peor unidad de este banner vamos a hablar del Silvine de verano que no ha envejecido nada pero nada bien quiero que vean esos stats son muy malos de verdad que no recordaba que tenía stats tan horribles hasta que estuve haciendo este video a ver creo que tiene una clase interesante al ser un caballo de Grimorio Verde es una clase que hay potencial por la combinación de skills obviamente el Caliburno Sarcano está por ahí y próximamente seguramente tendremos un Grimorio para unidades verdes que sea rápida pero de verdad cuesta mucho trabajo armarse este personaje yo intenté hacer mi mejor esfuerzo y pues vamos a ver cómo vamos a armarlo entonces vamos a pasar algunas construcciones que puede utilizar este hombre 100 pezones entonces bueno la primera se llama Impetufogoso y definitivamente esta es la mejor construcción no sé si sea buena con los stats que tiene pero yo creo que si vas a sacarte a este personaje es porque lo tienes más 10 porque fuera de eso quién más ok en el arma tenemos el juego de T más esta arma es buena porque de hecho nos da dos efectos muy interesantes en primera nos da ataque doble nulo entonces vamos a poder hacer ataques dobles naturales aparte también nos da un canto 1 entonces vamos a poder movernos después de haber atacado arma fantástica y se combina muy bien con lo que tenemos disponible en las otras skills rally más y en el especial desgarrar cielo en la esquila tenemos el gorrión fogoso y en la esquila tenemos el ataque ocultista entonces daño pre combate es la única manera de arreglar a este personaje ya por último en la esquila tenemos el ímpetu de ataque velocidad esta esquila también está arreglando muy bien esta construcción porque nos da velocidad extra nos da la bonificación de 6 pero aparte si nos movemos las casillas de los caballos vamos a poder estar ganando aún más stats entonces hasta eso las skills son muy buenas lástima que el personaje tenga stats muy malos para no utilizar ni siquiera bien esta combinación pero bueno insisto que esto es lo mejor que podemos hacer aún así me gustaría mostrar otras opciones que podrían estar disponibles en caso de que algunas skills no les salgan o que a lo mejor ya tengan ese fodder y quieran conseguir más fodder entonces esta construcción se llama rastroplegiano y también considero que está bastante decente entonces vamos a hablar de ella en el arma tenemos el sirio plegiano esta arma no está mal porque es un arma que funciona a través de penalizaciones del rival si el rival tiene penalizaciones como el efecto plegiano normal vamos a doblar esas penalizaciones en combate tenemos un rally más y desgarrar cielo en la esquela tenemos el gorreón remoto digo esta skill ya no se utiliza bastante por la situación en la que el gorreón fogoso predomina bastante pero aún así creo que es una buena skill porque nos da una reducción de 30% que puede servirnos en muchos escenarios para poder sobrevivir a daño mortal entonces creo que el gorreón remoto está bastante bien en la skill B tenemos el rastro lejano de velocidad de resistencia 4 esta skill B es muy buena de hecho si no existiera el ataque ocultista posiblemente esta skill tiene bastante potencial porque nos da el canto restante más 1 para una unidad de rango que sirve bastante porque nos podemos mover un canto 1 igual ya por último el humo pavoroso 4 el humo pavoroso 4 sirve para activar el sirio plegiano después del combate y obviamente los efectos extra que se van a poder stackear porque penalizas al rival y les metes pánico pero tú ganas el efecto plegiano que se stackea con el sirio plegiano entonces es una construcción bastante efectiva igual y bueno vamos a pasar a la última la tenemos justo de este lado esta construcción se llama armonía floral y es una construcción que intenta stackear toda la vida posible para después devolver daño con rompecontras entonces vamos a desglosarla en el arma tenemos la armonía floral la verdad es que los otros dos glimorios son mejores pero si no te llegaron a salir este es el que posiblemente sea una opción bastante decente también en la esquila tenemos igna vitalidad 3 igna vitalidad 3 la estamos usando para stackear vida y sobrevivir a la mitigación de daño que vamos a estar ganando con el rompecontras 4 el rompecontras 4 lo que hace es que vamos a atacar nos van a devolver golpes vamos a ganar reducción y después la vamos a devolver ojo porque también nos sirve gorrón remoto pero lo que me gusta de igna vitalidad es que nos da la vida extra y apartemente cancelar entonces así va a ser un poco más sencillo sobrevivir y a por último el humo fatal 4 es muy importante para anular milagros y aparte poder matar con el rompecontras entonces humo fatal 4 se combina muy bien con esta construcción y pues bueno amigos no tengo más que agregar esa fue la galería de treehouses de verano no sé por qué regresó esta galería solamente para armar a Lorenz con defensa lagus vamos a lo que nos truje chenche y vamos a hablar de las predicciones que tendremos tanto para el próximo repollo de quimeras también para la galería que tendremos en algunos días la normal entonces bueno vamos a hablar de los posibles regresos primero porque vamos a ver cuáles son los mandos que regresan ya sabemos que esto como tal no es una predicción porque esto lo ponen a votación en twitter pero en twitter hay gente con pocas neuronas entonces no sabemos en específico que va a ganar vamos a intentar ver las opciones entonces como pueden ver vamos a tener estas cuatro galerías disponibles la de secret stones la de pad of radians sigue la de echoes ahí y está la de fire emblem 7 en secret stones se acaba de refinar Leon que su refín podrá haber sido lo que quieran pero con las skills nuevas que se puede conseguir hay potencial con él en la de pad of radians los personajes no se ha conseguido refín ninguno y es una galería que posiblemente sea buena después pero en este momento es una apuesta muy insegura la de echoes sigue atorada ahí yo creo que la de echoes ya no va a ganar se va a quedar atorada seguramente durante mucho tiempo yo a la que más la apostaría es a la de face 7 pues porque bueno Lynn está ahí y Lynn es buena bien armada puede funcionar y siento que va a cargar un poco pero pues cualquier cosa puede pasar y ahora sí vamos a hablar de las predicciones para la siguiente galería que tendremos en algunos días la galería de Fire Emblem Heroes amigos esta predicción cambió bastante con respecto a la última vez no sé si están enterados pero si no los pongo al corriente la Fjorm estaba disponible para mayo y casi casi era un hecho que iba a estar como unidad en esta galería pero a última hora literalmente a última hora se arrepintieron o algo pasó que ya no va a estar la Fjorm legendaria al menos entonces literalmente la tuvimos que sacar de la predicción en específico y ya no sé qué va a pasar contra y Earth siguen siendo opciones pero yo voy a apostar a que a lo mejor sacaron a la Fjorm legendaria para meter a la Fjorm floreciente entonces vamos a ponerla aquí hay bastantes indicios que lo podrían confirmar por ejemplo hay un manual de ella disponible en el juego aparte también es un personaje que es popular e incluso sería el primer floreciente en meter en esta galería que los florecientes ya no son la gran maravilla ya no crean demasiado hype entonces veo que la puedan meter e incluso quise cambiar a la unidad gris porque bueno si sale Fjorm floreciente chance podría salir también Legiarn fuera de esto no sé qué van a hacer no sé por qué quitaron a la Fjorm legendaria mucha gente anda prediciendo que a lo mejor es por la defensa Laguz no voy a asegurar nada porque realmente no estamos seguros no tengo más que agregar espero que el video les haya gustado por favor amigos si les gustó dejen un like trabajamos mucho en la visión y en la grabación de este video entonces si lo aprecian por favor háganlo siguiendo en twitter arroba x2trx pongo pura mamada y esperando que un día me funen seguramente sea pronto vuelvanse miembros del canal ya sea volverse héroes o mercenarios si me apoyas de forma monetaria amigo puedo mejorar la calidad de estos videos para que los sigas disfrutando como lo haces o si puedes disfrutarlos aún más que así sea también unanza al discord más chafa que hay todo feo en el internet el link está en la descripción si se unen probablemente hay que estar menos chafa entonces espero verlos a ir menos pues sin mucho yo fui Leo Stern nos vemos bye y y y y